Ya está en nuestros estudios el Secretario de Asuntos Institucionales del Gobierno de Córdoba y también Presidente de la Fundación Pensando Córdoba, Miguel Siciliano. Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel, a partir de Pensando Córdoba, este espacio, venís llevando adelante una serie de acciones en la precandidatura para la elección municipal del año próximo. ¿Cuáles son los problemas que hoy ves en nuestra ciudad? Bueno, siento, en primer lugar, creo que hay problemas heredados que tienen que ver con que hace muchos años que no siento que los intendentes que nos han gobernado, no hablo solamente de Ramón Mestre, hablo de muchos, de muchos años, se han preparado para ver cómo hacían para ganar una elección. Pero no han discutido para qué querían ganar una elección. Entonces, la única discusión que se daba era, bueno, quién es el candidato, quién hace el afiche, cómo es el jingle, cómo pautamos publicidad, cómo hacemos el mejor eslogan. Pero siento que nadie se ha sentado hace muchos años a ver cuál era el objetivo de gobernar una ciudad como Córdoba, que es la ciudad con el EGEO segundo más grande de América, es una ciudad con problemas que arrastran de muchos años esta gestión. Y yo siento que Córdoba tiene dos grandes problemas estructurales. El primero es lo que el vecino llama la diaria, la vida del vecino, que tiene que ver con la falta de poda, la cloaca que rebalsa o la falta de cloaca y el pozo negro que se hunde, con el yuyo alto en la plaza, con el foco quemado, con el pozo en la calle, la diaria, la diaria, el vivir esta ciudad. Y nosotros para esto le hemos propuesto al intendente Mestre, y es lo que haría si fuera intendente, la descentralización municipal. Si no es una idea nuestra, esta es una idea que planteó Martí, cuando Rubén Américo Martí, que aunque no sea de mi partido, creo que fue el último intendente que tuvo por la ciudad, creo que fue el último gran intendente que tuvo esta ciudad. Martí cuando genera los CPC y crea la carta orgánica municipal, al crear en la carta orgánica la idea de descentralización, y al crear los CPC tenía el objetivo de que cada CPC con los años se transforme en una verdadera municipalidad, que en cada CPC estuviera el camión, la herramienta, el personal, la maquinaria, el repuesto para qué, para la obra chica, para cambiar el foquito, para cortar el yuyo, para arreglar el bache, para hacer el cordón cuneta, para controlar si el colectivo pasa o no pasa, para llevar el insumo al dispensario, digo, una pequeña área de la municipalidad que funcione como un municipio descentralizado. Bueno, nunca nadie continuó como políticas de Estado lo que Martí propone, porque, bueno, esto no es solamente un tema municipal, los argentinos nos caracterizamos por no tener políticas públicas y no continuar con lo que hace el que estuvo antes. Yo quisiera continuar con este plan de Martí, se lo hemos presentado desde Pensando Córdoba al intendente mestre, creemos que Córdoba debe descentralizarse, cada CPC debe ser una comuna con su jefe comunal electo por el voto popular, por sus vecinos, además tiene que tener presupuesto propio, personal propio y herramienta propia, cuando digo personal propio, sin nombrar ni a un solo empleo más. Hay que congelar los cargos en el municipio, pero con los empleos que ya tenemos, casi 13.000, hay que dividirlos en los CPC para que el vecino sienta, cuando tiene un foco quemado, que cuando va el CPC a reclamar, que para mí sería la comuna a reclamar, el que tiene ahí es el intendente de él, que le va a resolver ese pequeño problema que para el vecino es un gran problema. Claro, que tiene más poder de decisión para resolver. Ahora, en la diaria, esa sería por ahí el modo para encontrar una respuesta, pero hay otros problemas que a los vecinos les preocupan, como sea transporte y basura. Bueno, ahí creo que... Que bueno, cuando termine este mandato va a quedar un contrato nuevo de basura. Sí, sí, yo creo que Córdoba tiene un segundo gran problema, en los que incluyo este tema que vos tocabas, que es la falta de destino. Ninguna ciudad del mundo crece si vos solamente te encargas de tapar los baches, de cambiar los forjitos y de cortar los yuyos. Eso hay que hacerlo, porque eso es mantener una ciudad. Para eso hemos propuesto la descentralización. Ahora, también le hemos propuesto al intendente lo que nosotros denominamos el foro de políticas públicas. ¿Y qué significa esto? Y ahí llego a la basura y al transporte. Yo siempre digo que si fuera intendente, el primer día de asumir como intendente citaría a todos los que compitieron en contra mí y no ganaron, pero que fueron candidatos. A las universidades que tiene Córdoba. Córdoba tiene el claustro de universidades más importantes de América. Y no la estamos aprovechando. Sentaría a las universidades en mi gabinete. A los que compitieron en contra mí y no ganaron. A los gremios vinculados al municipio. A las industrias o empresarios vinculados al quehacer municipal. ¿Y lo sentaría para qué? Para definir políticas públicas. La basura es una problemática que no la va a solucionar un intendente. La va a solucionar todos los partidos políticos, las industrias vinculadas a la basura, los cartoneros o recicladores urbanos organizados en cooperativas, porque creo que hay que cooperativizarlos, los ambientalistas de esta ciudad, la provincia sentada con la municipalidad que abarca casi el 50% de la población y que nos va a permitir empezar a diseñar un plan de políticas públicas, hablando de la basura, que tenga que ver con el reciclado en origen, que tenga que ver con la separación, con un Estado presente, porque si vos separás en origen tu basura y el Estado no te la recoge de manera separada, de nada sirve. Con centros verdes, donde el carrero pueda, en vez de estar en la calle, en las condiciones en las que está, trabajar cooperativizado en centros verdes, porque hay ciudades del mundo que le compran la basura a ciudades vecinas, porque de la basura hacen con el plástico reciclado, con el cartón, hacen gas, hacen electricidad. Mira, ayer estuve visitando una pyme de Córdoba que inventó una máquina que van a presentar en Neuquén que del plástico, del caucho y de algún tipo de cartón hacen diésel y nafta, después de un proceso. ¿Diésel y nafta? Claro, porque obtienen petróleo y de ese petróleo destilan y hacen diésel y nafta. Digo, la basura en el mundo es una oportunidad. Entonces me parece que, ahora, yo si soy intendente voy a poder solucionar definitivamente el problema de la basura. No. Claro. Quizás pueda. Porque parece demasiado ambicioso tu proyecto. Quizás pueda. Tu proyecto. Pero claro, porque quizás pueda como intendente empezar. El problema que tenemos es que los intendentes que hemos tenido, ninguno está dispuesto a empezar algo que no lo termine él. O sea, bueno, que me esquinda. Empiezo lo que puedo terminar. Ahora, piensen en esto. Cámara, juez, Giacomino, dos veces mestre, 20 años. 20 años en lo que esta ciudad no piensa pensando en las próximas generaciones. Entonces, yo siento que muchas veces la sociedad está como mis hijos. Cuando yo era chico y quería esperar el programa que me gustaba, por ejemplo, El Chavo, tenía que esperarte al otro día. Entonces yo estaba en el canal que lo daban, esperaba que hasta las 12 la programación se pusiera, esperaba que apareciera El Chavo. Mi hijo, no. Mi hijo quiere ver el programa que quieren ver ahora, entran en la tabla, hacen tiqui, 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 lo ven en el acto. Y yo siento que las sociedades tenemos ese síndrome, el síndrome del ya. Entonces, cuando vos le hablas a la gente de que una ciudad se construye con políticas de Estado a largo plazo, la gente te dice, pero yo quiero ya. No, Lima, Perú, Barcelona, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Medellín, Curitiba, son ciudades que hoy son modelos en el mundo, pero que demoraron 10, 15, 20 años. Claro, lo que pasa es que también hay reclamos más urgentes. Por eso creo que hay que descentralizar. La descentralización, que eso no hay que esperar nada. Si soy intendente, descentralizo en otro día. Paciencia tiene. La descentralización nos va a permitir el ya, el ahora. Nos va a permitir que la ciudad rápidamente dé soluciones concretas. Ahora, para que Córdoba se transforme, como fue Salta, en una ciudad turística, para que la industria venga y generemos un polo industrial y Córdoba aparezca el empleo, para que Córdoba empiece a hacer que el turista en vez dirá Carlos Paz, no, no, mira, Clavero, venga a Córdoba y desde Córdoba vaya, no, no. ¿Por qué hablo del turismo? Porque turismo en Córdoba es plata. El turismo viene al hotel, va al restaurante, toma un taxi, va al kiosco, va al shopping. Eso es empleo. Ahora, esto se lleva tiempo. Por eso, descentralización, urgente, inmediata, en el acto. Pero a su vez, hay que encargarse de cosas que no las voy a poder inaugurar yo. Las voy a inaugurar el intendente que venga o el otro. Pero en algún momento hay que empezar. Si no, vamos a vivir en una ciudad que de mejor o de peor manera cambie foquitos, tape bache o arregle plaza. ¿Administra bien la municipalidad de su presupuesto? Teniendo en cuenta, bueno, ahora se presentó hace poco y el intendente mestre tuvo duras críticas para con la provincia también por el revalúo inmobiliario y el costo que lo va a significar al vecino. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo les voy a contestar con un desafío. Porque no me gusta ser crítico. Piensen en esto. Nombran una obra municipal. De los últimos 20 años, no veo la gestión mestre, pero no hablar mal de mestre. De los últimos 20 años, municipal, que le haya cambiado la vida a la ciudad, no a barrio tal. Yo les nombro una, La Costanera, mestre padre, pero hace más de 20 años. Les nombro otra, Los CPC, Rubén Américo Martí, hace más de 20 años. Nómbrenme una obra que le haya cambiado la vida a la ciudad de Córdoba de los últimos 20 años, municipal. Podría ser la Plaza de España, el día que se termine. Que ni siquiera va a ser a la ciudad, va a ser a una zona. Ahora, yo sí les nombro, el Sierra Anillo de Circunvalación, las obras de Cloaca, la retrocalde de gas, que es la provincia en la ciudad. Ahora, esto creo que responde, una ciudad no puede crecer nunca si no podemos nombrar una obra municipal. En los últimos 20 años que no haya hecho crecer... ¿Te puedo hacer una pregunta? Capaz que sea la ignorante que soy. No, usted y cualquier cosa es menos ignorante. No, bueno, pero yo por ahí voy escuchando la radio y dice, se inaugura el tendido de Cloaca, qué sé yo, obra de la provincia de Córdoba. Después, otra obra, casi igual, gobierno municipal de Córdoba. Me da la impresión como si hubiera una concurrencia de ambas jurisdicciones en tratar de hacer obras que si se unieran esfuerzos, serían mucho más desarrollados. ¿O estoy equivocado? No, yo cuando veo, y esto créame que lo digo sin animosidad política, yo por ahí pienso lo que ha hecho, es que Arete, el gobierno de la provincia en la ciudad, y veo el Buen Pastor, las obras de gas, la obra de desagües cloviales, la Cloaca, el Sierra Anillo de Circunvalación. No, eso, claro, en la ciudad, es la provincia y en la ciudad. Y todos los museos, digo, che, lo que sería esta ciudad si eso no tuviera. ¿Te imaginas Córdoba sin todo eso? No, no, hoy no me lo puedo imaginar. Bueno, me parece que llegó la hora de que el municipio y la provincia dejen de tener partidos distintos, sean gobernados por el mismo partido y el progreso se encauce. ¡Gracias!